Estas manos alguna vez se usaron para combatir. Ahora son humildes herramientas de paz. Necesito descubrir quién soy en realidad. Quiero escoger mi propio camino. Vivirá el momento. El día del mundo ha terminado. Recuerda lo que te dije. Si te sientes perdido, mira a los ojos de las personas. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina